Doña Berta Luján y la Yaicol se tendrán que quedar con las ganas por la dirigencia de Morena, porque con tantas broncas ya colmaron la paciencia al Moreno Mayor. Así que se suspenden las campañas hasta que se resuelva con una elección interna al más puro estilo de las consultas nacionales. Sin embargo, creo que Yaicol y Berta tendrán que despedirse de las ganas de la dirigencia, porque ambas son mestizas.